Hola, mi nombre es Carl Schusterman y he sido un abogado de inmigración desde 1976. Como un exfiscal INS con más de 25 años de experiencia, déjame compartir con ustedes mis 10 reglas para escoger el mejor abogado de inmigración para usted. Regla número 1. Experiencia. Las leyes y procedimientos de inmigración son complejas y siempre andan cambiando. Puedes ahorrar un poco de dinero al escoger un abogado con algunos años fuera de la escuela de derecho. Pero ¿por qué quieres ser el experimento de alguien? Es mejor que escoge un abogado con mucha experiencia. Regla número 2. Tipo de experiencia. Fíjese bien en la biografía del abogado prospectivo en su propio sitio web. ¿Ha trabajado para el servicio de inmigración? Buena señal. El abogado ha sido miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Totalmente irrelevante. Si usted paga sus duelas, usted es un miembro. Eso no es una garantía de calidad. Regla número 3. La pericia. Los abogados de inmigración se especializan en muchos nichos diferentes. ¿Quieres un abogado de inmigración que se especializa en el empleo? En la familia. ¿O quizás en la ley de inmigración y deportación? ¿El abogado discute estos temas en su página web? Bueno, está a mitad de camino. Programa una consulta con él por teléfono y pregúntele algunas preguntas pertinentes. Si él no le puede dar las respuestas que necesita sobre estas preguntas, debe quitar ese abogado de su lista. Regla número 4. La reputación. Aunque un abogado tenga la experiencia y los conocimientos para manejar su caso, debe saber cómo él es considerado por sus colegas en la barra de inmigración. Vuelva otra vez a su biografía en su sitio web. Hay una serie de organizaciones donde los abogados clasifican a otros abogados. El abogado que usted elija debe ser clasificado como un super lawyer. Debe ser enumerado como uno de los mejores abogados en los Estados Unidos y calificado con un índice AV por lawyers.com. AV es la calificación más alta de la competencia y la ética entre los abogados. Regla número 5. Especialistas certificados. Le cuento un secreto que la mayoría de los abogados no te van a decir. ¿Por qué no? Hay solo cuatro estados en todo el país que tienen programas para certificar a los abogados como especialistas en inmigración. Los estados que contienen estos programas son California, Florida, Texas y Carolina del Norte. Y déjenme decirles que este examen separa a los hombres de los ratones. Y además de pasar el examen, estos especialistas certificados deben tener algunos años de experiencia y bastantes recomendaciones. Esta es la mejor manera de elegir un abogado de inmigración. Regla número 6. La ubicación. Cuando compra una casa, las tres palabras más importantes son ubicación, ubicación, ubicación. Pero, es todo lo contrario cuando está eligiendo un abogado de inmigración. ¿Por qué? La ley de inmigración es ley federal. Un abogado de inmigración en cualquier estado puede practicar en cualquier lugar en los Estados Unidos. Nuestro bufete de abogados tiene clientes individuales y corporativos en más de 45 estados y en muchos países extranjeros. Casi todos los días durante el último 25 años, hemos obtenido visas temporales y tarjetas de residencia permanente para clientes que nunca hemos conocido en persona. Regla número 7. La comunicación. ¿Cuánto tarda en no responder su abogado de inmigración a sus correos electrónicos y llamadas telefónicas? Sea razonable. Si él es accesible, es posible que eres su único cliente. Pero, si tienes que esperar días para una respuesta, cambie su abogado. Regla número 8. Los empleados. Las reglas y las leyes de inmigración son muy complicadas y no existe una persona única que lo sabe todo. Cada abogado y paralegal deberían ser especialistas en un área particular de inmigración. Uno puede ser un experto en aplicaciones de PERM, mientras que el otro será un litigador. Regla número 9. El error más grande que los inmigrantes cometen al escoger un abogado de inmigración. Esta regla sirve más como un consejo. La gente se siente más cómoda al elegir un abogado de inmigración que habla un su idioma o a quien nació en el mismo país. Al escoger un abogado de esta manera, funciona más en la elección de un marido, pero resultan casos desastrosos de inmigración. Ya lo sé muy bien, porque he tomado más de un mil casos de estos abogados y he tenido que limpiar el desastre que hicieron. Finalmente, regla número 10. Dinero. Ya lo sé, el dinero es una consideración muy importante. Por eso, hay algunas personas que conducen ondas y otras personas Mercedes. Recuerde que el trabajo de su abogado de inmigración es para asegurar que usted y su familia pueden vivir en los Estados Unidos por el resto de sus vidas. Si eso es algo que te importa, y lo creo que sí es, ¿por qué no eliges el mejor abogado de inmigración que se puede? Gracias por escuchar mis 10 reglas para elegir un abogado de inmigración. Espero que usted visite nuestro sitio web. ¡Buena suerte!